Bueno, ahora sí, nos vamos a meter. A ver, a ver, poneme por favor clip de Shakira para estar en concepto. Este es el nuevo tema de Shakira. Yo pensé, yo ingenuo, yo dije, hay un tema nuevo de Shakira, como siempre. Sí, yo me encantaría poner otro de Shakira porque tiene varias canciones de amor. Días de Enero se lo dedicó a Antonito. Sí. Bueno, este, si te vas, que es otro de los temas, tendría que dedicárselo a Gerard Piqué. ¿Por qué? Porque los colegas españas descubrieron que Shakira, a su vez, pilló, como dicen los españoles, a Piqué con otra mujer. Hay dos versiones. Una versión que dice que Piqué estaría saliendo con una modelo de 20 años. Por otra parte, y esta es creo lo que más llama la atención, dicen que en realidad la modelo es una pantalla, es que en realidad está saliendo, o estaría saliendo, con la mamá de un compañero de equipo. ¿Pero quién? Ay, no. De Gabi. ¿Pero quién dice? De 17 años. ¿Pero quién dice? La prensa española, inclusive, están hablando de que Piqué ya abandonó su casa, se fue a un departamento de soltero. Imagínate que Piqué... Igual te aclaro una cosa. Sí, bueno, se puede comprar un edificio, no un departamento. Pero una semana trágica para Shakira. ¿Por qué? Porque en la misma semana donde se descubre este afer de Piqué con otra mujer, tuvo que pagarle al fisco español 14 millones y medio de euros por impuestos impagos. Bueno, a ver, para este tema, me mata que ya lo crucificaron, ya dijeron a su ex infiel, directamente, ya lo decidieron. Igual... Creo que, o no sé, ¿ya está confirmado esto? En España hay muchos que están tristes, en Colombia también, otros que de alguna manera tienen la sonrisita cómplice, porque recuerdan que cuando comenzaron la relación, allá por el año 2010, con el Waka Waka... Hace siete años que están juntos. Bueno, ellos estaban en pareja, ¿no? Claro. Cada uno con su respectiva pareja, es lo que se decía en ese momento. Como, ah, bueno, si tienen esa relación de que pueden conocer a otra gente, no habría problema ahora en que tuvieran cada uno otra persona. Pero bueno, se ve que con otros no se la bancaron y están en crisis. No sé si terminal, pero fuerte. Che, la quiero saludar, es un temazo este, Abril Rea, que es periodista, está en Barcelona, para ver, claro, porque yo siempre le pregunto, ¿quién dice? Bueno, acá Carlos nos ayuda la prensa española y alguna de las prensas argentinas también que están investigando. ¿Cómo te va, Abril? Mucho gusto, el Pollo Álvarez y todo el equipo te saludan. ¿Qué tal, Pollo? ¿Qué tal, equipo? Bueno, lo que estaba diciendo, Carlos, es cierto, es así, aquí hay hipótesis en España. ¿Y a dónde me encuentro? Justamente me encuentro en el barrio donde estaría Piqué, donde está, porque ya está viviendo en este departamento, en este departamento de solteros. Así que te voy a ir mostrándote, te voy a ir paseando un poco por el lugar para que conozcan, bueno, dónde está pasando estas noches, Piqué. Porque lo que es cierto es que hay una crisis, una crisis profunda, muchos creen que ya no hay retorno, lo que no está confirmado es la separación, es decir, la separación todavía no se espera la palabra de ellos, se espera que den un mal un comunicado, que alguien salga a hablar, todavía no hay una palabra oficial que parte de ellos. Por eso entre los colegas nos encontramos en el departamento de Piqué aquí en este lugar, o si no, en la casa de ellos, que bueno, está Shakira actualmente, que es en las afueras de Barcelona, un lugar muy top, como podemos decir, que incluso Piqué estuvo estos días yendo como de visita a esa casa, porque incluso hay videos que están circulando donde él, bueno, no tiene la llave especulando si tiene o no la llave, o Shakira le habrá sacado las llaves de esa casa, lo cual tuvo que tocar timbre para poder entrar. Lo cierto es que la crisis es profunda, aquí la prensa... Sí, voy yo. No, 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 continúe, te recibo un poquito mal, pero se entiende, que es lo más importante. ¿La crisis es profunda, decías? La crisis es profunda debido a que, bueno, a Piqué lo relacionan con la noche, es decir, está muy claro aquí donde a Piqué le gusta la noche, ya semanas, incluso hace dos meses aproximadamente, cuando ya no se linkean, ya no se postean entre ellos, pero, bueno, ya hay imágenes donde se lo ve a Piqué de fiesta. Claro, igual, perdón. Aprovecha, aprovecha, podemos decir... Es un pibe, es un pibe 20 y pico, súper exitoso, mientras cumpla con sus obligaciones deportivas, si quiere salir, para mí está bien, digo, aparte es un pibe que... No, bueno, bueno. Para mí tiene 20 y pico, Piqué, ¿no? Sí. Deportivas y maritales, porque si vos te... Digo, una cosa es que vos salgas... 35, me quedé con el Piqué. Yo lo que pasa es que cuando pienso en Barcelona, y yo solo pienso en Messi, no los veo a los demás, pero está bien lo que dice... Ollito, le decimos también a Abril para la charla, una cosa es que vos te guste la joda, salgas, va. A mí me encanta la joda, por ejemplo. Pero a mí también, ahora, vos volvés a tu casa y estás con Tefi, no andá de jodas en el boliche. Sí, pero si salió Solapa... Bueno, lo que denuncian acá es que el pibe, en el boliche, no es que se va a tomar un gin tonic. Lo agarraron y fragante. Ahora, Abril, yo decía que los colegas... No, no, decí, decí, Abril. Es que se escucha mal. Decía que justamente hay fechas, hay fechas especiales, podríamos decir, donde se lo puede ver a él en la noche aquí a Barcelona, en lugares puntuales. Como, por ejemplo, un lugar donde hay un video, donde está circulando, un lugar que se llama No Tan Santos, donde se lo ve bailando, y también un encuentro en Andorra. Recordemos que él es accionista de este club importante en Andorra, donde, bueno, debido a un festejo, debido al ascenso de este club a segunda división, es decir, él festejó ese fin de semana, pero se tomó un fin de semana sabático, podríamos decir, porque empezó ese sábado, él la siguió en Andorra, se quedó en el Principado de Andorra y volvió a Barcelona el domingo. Es decir, y ese... Ay, se cortó, se cortó, lo venimos recientemente... Con esta chica, con esta chica.